El ministro de salud de la provincia, Nicolás Kreplak, buen día, soy Mariana Contartesi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Mariana, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Veníamos hablando un poco del contexto del fútbol, que en otros países de la región comenzaron los entrenamientos. A su criterio, ¿estamos lejos todavía de ese proceso acá en Argentina? O por lo menos en el ámbito que le compete. ¿De que sur el vuelva? Sí. Yo no sé, depende un poco de cuáles son los esfuerzos que el fútbol esté preparado para hacer. Porque nosotros lo que estamos ahora en este momento es en el momento de mayor cantidad de contagios y más riesgo de contagiarse a una persona en nuestro país. Este es el momento, hasta ahora. Así que en este contexto, que vuelva al fútbol, podría ser suponiendo yo que tendría que tener unos protocolos demasiado. estrictos, pero bueno, a mí no me parece que sea el momento para una discusión de esa característica. Me parece que sería algo descontextualizado desde el episodio de la pandemia en América Latina, que América Latina intente volver al fútbol en este momento. Bueno, contunden. Podrían no haber suspendido hace unos meses, pero ahora es el peor momento para hacer. O sea, para la Argentina hoy es el peor momento de... Para Brasil, para Perú, para toda Latinoamérica. Ahora, en el contexto ya, poniéndonos en la zona de Lamba, Nicolás, hoy la ciudad está haciendo aperturas de actividades que ustedes ya comenzaron el lunes. El tema es, ¿en qué contexto estamos para la semana próxima? ¿Seguir con aperturas o mantener lo que está? Bueno, yo habría que analizar esas dos opciones o una opción de que se abran menos cosas. Porque lo que tenemos que pensar es con la información que tenemos, con los datos, cómo viene evolucionando la cantidad de casos. Si los casos siguen aumentando, como están aumentando, desde el punto de vista sanitario, en la perspectiva del sistema de salud, deberemos intentar tener menos casos. Pensemos que tenemos una letalidad de aproximadamente el 2%, y eso significa que para personas que se contagien por día son 120 casos. Es mucho, es un número muy grande. Entonces uno lo lleva al mes, estamos hablando de casi 4.000. Y esto es un caso de que no aumentara. Entonces me parece que, como sociedad, hemos hecho un esfuerzo muy grande para tratar de evitar perder miles de vidas. Y bueno, me parece que es una de las decisiones que tenemos que tomar. Desde el punto de vista de la salud, uno debiera intentar reducir la cantidad de casos. No sostenerlas como estaba, no ampliarlas. Y está bastante demostrado en Argentina y en todo el mundo que cuando aumenta la circulación, las actividades, aumentan los contagios. Claro. ¿Y a cuánto se está, Nicolás, de que colapse el sistema sanitario si seguimos con este nivel de contagios? ¿En términos de tiempo? Porque el sistema de salud es una estructura dinámica y compleja que tiene muchísimas formas de gestionarla, de gestionarla. El colapso del sistema de salud no es una situación única, sino que va a tener, es decir, no es un número solo, sino que va a tener múltiples consecuencias que se van viendo gradualmente. Como, por ejemplo, ya se va viendo que los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires que tienen PAMI y necesitan la derivación porque, por ejemplo, se enfermaron en su domicilio y tienen que llevarlo a una clínica, ya en la Ciudad de Buenos Aires no consiguen o están consiguiendo poco sanatorios o hospitales que les puedan atender y tienen que derivarlos a la provincia. Eso significa, ya de entrada, una persona que vive en un barrio de la ciudad tener que estar algunas horas en una ambulancia para conseguir a dónde ser atendido y todo ser atendido a una distancia significativa de tu hogar. Eso es un primer indicio de que el sistema de salud se encuentra bajo una tensión muy grande y eso ya se está viendo hace un par de semanas, pero es significativo. Ahora, si seguimos en este sendero, en las próximas dos o tres semanas se va a poner mucho más complejo y va a ser más difícil conseguir la tensión necesaria. Esto se puede ver si uno hace una cuenta muy, muy simple, pero es una simplificación, pero me parece interesante entender un poco más en el tema de salud. Cuando uno ve la cantidad de ingresos de la intensidad por día, la cantidad de ingresos de la intensidad por día, ve que el saldo es siempre positivo. Entonces, si en los últimos 15 días en la provincia sumamos 340 personas en las camas de la intensidad por coronavirus, bueno, un problema es que no es tiempo. Y lo que tenemos es que en tres, cuatro o cinco semanas la cantidad de camas de la intensidad, si fueran el mismo número que tenemos ahora, se deberían ocupar dentro de la actualidad, pero es que eso es lo que no es. Hay muchísimas otras implicaciones. Ahora, cuando uno habla de que al 14 de agosto, 15 de agosto, que comenzaba el fin de agosto ya, según las procesiones matemáticas que tenemos hechas nosotros, en el sistema de trato intensivo, en el segundo por ciento de esa ocasión, eso significaría ya una dificultad de conseguir una cama y un gran peregrinaje de un bus a otro, que puede ser que algunas personas no lo consigan, con un 90% de lo que ya sucede en la ciudad, hay gente que no consigue la cama, en este momento va a usar el 100% de su actuación, porque en el momento ya tiene una cama de manera adecuada. Esto es un problema que ya estamos viviendo, y yo por eso soy de los que piensan que deberíamos reducir la cantidad de casos que nos esperaron en la ciudad. ¡Gracias!